¡No, no escucho! ¿Estás preparado? Vamos a pasar el mensaje de esta noche, abra tu biblia en Lucas 17, Lucas 17, versículo 22 Lucas 17, versículo 22 Vamos a ver con qué el Señor nos quiere cerrar esta noche de campaña Y no tiene final, todo amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final Todo amor es sobrenatural No tiene condición, no tiene final Díselo Todo amor No tiene condición, no tiene final Cuando saben que el único amor verdadero es el de Cristo Aplauda, aplauda fuerte, el único amor que puede dar vida a los hombres Y hoy estaba en mi casa a la tarde y sentía una carga fuerte Sentía una carga, sabía que algo iba a pasar Y apenas subía los dos minutos ¡Pam! Todo San Francisco sonado sin luz Cuando saben que los demonios desde abajo quieren cortar la campaña como sea Levante la mano Lucifer jamás va a querer que se previque la palabra del Evangelio El diablo siempre va a querer que se hable de cualquier cosa Veo de la palabra del Señor Pero vea conmigo en esta noche, vea conmigo en esta noche Jesús será glorificado Aunque quiera el diablo o no Aunque quiera el diablo o no Vantan y aplaudan fuerte Los que aman al Cristo resucitado Y mira la palabra lo que dice en Lucas 17, 22 El título dice la segunda venida del Cristo Leemos en el nombre del Pablo dijo el Espíritu Santo Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando desearais Veis uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis Y os dirán, helo aquí o helo allí No vayáis ni lo sigáis Porque es como el relámpago que al fulgular resplandece Desde un extremo del cielo hasta el otro Así también será el hijo del hombre en su día Pero primero es necesario que pavezca mucho Y sea desechado por esta generación Como fue en los días de Noé Así también será en los días del hijo del hombre Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento Hasta el día en que entró Noé en el arca Y vino el diluvio y los destruyó a todos Asimismo, como sucedió en los días del hombre Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Pasó el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el hijo del hombre se manifieste Bajar un poquito ya En aquel día el que esté en la sopea Y sus bienes en casa no descienda tomarlos Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás Acordado de la mujer de Lot Todo el que procure salvar su vida la perderá Y todo el que la pierda la salvará Cierre sus ojos por favor Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia Señor Jesús, revela tu palabra en este cierre de campana Padre previsca tú, sabes que si tú no previscas Yo no quiero ser el mensaje Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción, para que la bendición Para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones Desciendan del alto cielo, Padre amado Y así el día que nos llegue la muerte A cada uno de los que estamos aquí Y a nuestra familia Todos podamos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén, amén Y el pueblo dice La iglesia dice ¡Déjenos un fuerte aplauso, amén de Dios! Mira que palabra hermanito querido Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá Cuando desear el peguro de los días del Hijo del Hombre Y no lo veréis Hermano querido Yo nací en Irán En una tierra Donde hay muertes todos los días Irán queda al lado de Israel Y así hermano Si yo me pongo en un lugar Como aquí en Argentina Para vicar el Evangelio Vienen, me meten 60 tiros hermano Y me mandan para el otro mundo Por eso hermano Hay tierras Aprende bien Hay tierras en el globo terráqueo Que no se las puede ni mencionar A Jesús de Nazaret ¿Por qué? Porque esas tierras Están tomadas por el mismo diablo Esas tierras Están alintecidas Por eso hermano Agravese a esta tierra argentina Que aquí previstamos el Evangelio de Cristo Y las salvas vienen Dios tiene compresión por Argentina ¡Aplauden, aplauden Nuestra amada nación! Y aquí que podemos previstar libremente Muchos se meten adentro de la iglesia No se mire La necesidad está más afuera Que adentro ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Por eso las iglesias Tienen que salir A previstar la palabra La Biblia dice ¿Cómo creerán Si no hay quien les Previque? O sea, el testimonio de ese joven Que vino y dijo Que hay farra ¿Qué está pasando ahí? Y se sentó ahí Y aquí no había farra Él creyó que había farra Pero Dios lo trajo Y se sentó Y una palabra Le cambió la vida Para siempre Él dijo Pastor, cuando Yo oí el mensaje Que usted dio Y dijo El que esté muerto Aunque cree en mí Vivirá Esa vida me cambió Para siempre Hermano Una palabra De la Biblia Cambia la vida Del hombre Para siempre Para siempre Aplaudo fuerte Los que aman La palabra Y os dirán Él lo aquí Vuelva allí No vayáis Ni lo llenar Porque como el relámpago Que al fulgurar Resplandece Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Así también Será el hijo Del hombre En su día ¿Cuánto están esperando Que venga Cristo Por segunda vez Hermano Levanten la mano Díganle Ven ahora Señor Díganle Ven Ven a buscarnos Señor Ahora me preguntaré Si en este momento Viene Cristo ¿Cuánto de los miles Que estamos aquí Nos vamos al cielo Levanten la mano Usted se va al cielo Hoy seguro Largó el pucho Largó el alcohol Largó el abulperio La fornicación La broda Largó la maldición Largó el pecado Hermano Aléjate del pecado Porque los que están en pecado Tienen que arrepentirse Esta noche Porque mañana Puede ser tarde Cristo viene pronto Cristo viene pronto Vuelve Aplaudo fuerte Los que están esperando Al Cristo ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! Y usted puede decir Pastor Para usted fácil Usted pastor Si plantea ese pastor Fue un demonio Todos los días borracho Brogado Todos los días alcoholizado Andando por estas calles Andaba allí por Bursaco Andaba por Abrogué Todo el día mal Todo el día pasado ¿Por qué? Porque estaba perdido hermano ¿Cuánto estaba perdido aquí? Levanten la mano ahí Y los que no le levantan ¿Dónde nacen ustedes? ¿Melena? ¿En un pesebre? Todos estuvimos perdidos aquí ¿Cuánto saben que todos Estuvimos perdidos? Eh pastor Yo no me drogaba Como usted No robaba como usted No importa Capaz que tenías La lengua machismosa De todas ¿Cuánto dicen amén? El pecado Se llama pecado Muchas veces Mira un hombre y dice Eh Usted es borracho Drogavito ¿Y usted qué? Adúltera ¿Cuánto dicen amén? No hay calificación Para los pecados del hombre No hay ni pecado grande Ni pecado chico El pecado Se llama pecado Y la santidad Es lo único Que te llevará A la eternidad La santidad La santidad Que es Cristo 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 ¡Alámonos! ¡Cristo! ¡Miré! ¡Pégale a tu hermano Vile santifícate Vile santifícate Pastor Yo no quiero Apartarme del pecado No lo haga más Usted tiene la libertad Hace lo que quiera ¿Cuánto dicen amén? Nadie es dueño de nadie Usted Tiene la decisión De recibir Que es lo que quiere Para su vida Pero el día Que esté muerto Se va a acordar Del predicador ¿Cuánto dicen amén? ¿Saben por qué Yo hoy con estos 40 grados de calor No me tomaba una cerveza? ¿Cuánto se tomaba Una cervecita Con un calor de estos? Un cajón entero Me chupaba hermano ¡Claro! Es un calor de loco 8 de la mañana ¡Tatatatatatatata! Y después la broma Y después ya sabe Todo lo que sigue ¿Verdad o no? ¿Saben por qué Ya no toco? Porque me convertí A Cristo hermano Porque mi vida Cambió gracias a Él Me mandaron Alcohólicos Anónimos Me mandaron A los psiquiatras Me mandaron A todos los lugares Que usted pueda conocer Pero esas personas Sanan la mente ¿Y sabe qué? Es mi problema Y su problema Y su problema no estaba aquí En su vida hermano Para avergonzando Para avergonzar Para avergonzar a los sabios Cuanto ni aplauden fuerte Los que saben que Cristo cambia Cristo renueva A preuda pobre De los que amaban Dice Dios Dice que Jesús Cuando terminaba Cuando terminaba El rey se sentaba A la mesa ¿Y qué había en la mesa? ¿Qué había en la mesa? ¿Qué había en la mesa de Cristo? Que había empresarios Abogados Intendentes Médicos ¿Eso había? No señor En la mesa del señor Habían malhechores Pendencieros Prostitutas Drogadictos Es perdidos Por la tiniebla Estafadores Dice que se acercaban Los religiosos Los fariseos Le decían Señor Maestro ¿Cómo usted se sienta Con esta gente? ¿Usted que es el hombre de Dios? ¿Y qué dijo el señor? Tiene razón Vamos a otra mesa ¿Así dijo el señor? No señor Jesús dijo Yo soy el médico De los enfermos Dijo el señor El que esté bien Que siga bien Yo vine a buscar al pecador Para que todo aquel Que cree en mí No se pierda Venga vida perra Venga vida perra Hoy es el día Que aceptes a Cristo Y tengas vida nueva Que vive Que vive Frito Vígame Venga la torre A la vida Cristo vive Voy a darle la enseñanza A los matrimonios No se separen ¿Cuándo tienen padres Separados aquí hermano? Levanten la mano Lo que a mí me mató De mi niñez Fue la separación De mi padre De estar siempre solo Y siempre solo Y veía que todos mis amigos Tenían su padre Y yo no lo tenía Si usted tiene hijo Arréglese con su esposa Arréglese con su mujer ¿Por qué? Porque si Dios mandó hijos A ese matrimonio Es para que los cuide Tiene problemas Todo el mundo tiene problemas Pero la solución Está en Cristo Cuíde de sus hijos Porque ellos son el futuro En el evangelio Cuide a sus hijos hermanos Cuide a su familia Canten y aplauden Los que cuidan La familia Amén Ahí volvió la luz Cuando dicen Amén Así también será En los días Me dijo Comían Bebían Se casaban Se lavan en casamiento Hasta el día Que entró Noé En el arca Y vino el diluvio Y los destruyó Hasta todos Hermano La Biblia dice Que Dios es amor ¿Cuántos saben Que Dios es amor? Aquí levanten la mano Pero también El fuego consumidor Con Dios No se puede jugar Hermano ¿Cuántos dicen Amén? Ni los predicadores Ni el pueblo Nadie puede jugar Con Dios ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Horrendas cosas Es caer en manos Del Dios viviente Dile a tu hermano Dios te está viendo Dile Dios te está viendo Yo no puedo subir acá Y gritar Cristo vive Y salir allí a mi casa Y estar con otra mujer Que es mi mujer ¿Por qué? Porque Dios me está viendo Mira Cuando ya no queda nada Cuando todas las luces Se apagan Cuando se acabó todo Y nos fuimos a nuestra casa Y está solo en esa habitación Y crees que nadie te ve Hermano acuérdate Que los ojos de Dios Siempre te seguirán En todo momento En todo lugar Nunca creas que Dios no te ve Él siempre te ve Y siempre estará de tu lado Para ayudarte Para levantarte Manten y aplauden fuerte Los que aman Los ojos de Dios Nos acercamos a la fiesta Y toda la gente anda Comprando Vendiendo ¿Y qué es de tu alma Hermano? ¿Cuándo me dicen amén? Mueva los brazos Hermano Mueva 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 los brazos ¿Sabes por qué mueve los brazos? Porque el alma todavía está adentro ¿Cuándo me dicen amén? Ahora Si yo meto las manos Aquí adentro ¡Pah! Y saco mi alma ¿Qué pasa con mi cuerpo en este momento? Cae de cabeza al piso Sin poner las manos Con la nariz Me reviento la frente ¿Por qué? Porque el alma ya no está Dentro tuyo Tú te mueves Porque todavía el alma está adentro El ser humano se divide en tres partes Yo conmigo Cuerpo Alma Y espíritu ¿Dónde va el cuerpo del hombre al morir? ¿Dónde va? A la tierra Amén Nada que cuando se muera El viejo prender los juegos No Bastante que eres y va al infierno Sí El alma Del hombre Va a la tierra ¿Cuánto dicen amén? El cuerpo Del hombre va a la tierra ¿El espíritu dónde va? Al cielo Sea del hombre bueno O el hombre malo El espíritu vuelve al cielo ¿Y dónde va el alma del hombre? ¿Dónde va el alma? Hay dos lugares donde irá tu alma Día conmigo O al cielo O al infierno Una vez un joven me dijo Pastor Yo me quiero ir al infierno ¿Así por qué? Allí hay jodas Hay mujeres Hay drogas Con Satanás Vamos a estar bailando Cumbias todo el día No me hagas reír hermano Le digo ¿Sabes qué? Lucifer te odia ¿Cuánto saben que no soy Satanás hermano? Levanten la mano ¿Sabes por qué Lucifer odia El ser humano? Porque cuando te vea A ti y a mí Él está viendo Aquel que nos hizo Porque tú y yo Fuimos hechos Imagen y semejanza de Dios Por eso es ésta En el pecado Porque Cristo está aquí Cristo está aquí Antes que atraude fuerte Los que aman El Cristo resucitado Pronto se termina todo ¿Cuánto saben que pronto Se termina todo? ¿Dónde van los fríos? ¿Dónde van los fríos? Al infierno ¿Dónde van los tibios? ¿Y dónde van los calientes Como usted y como yo? Al cielo Por la eternidad Hermano La Biblia dice Muchos son los llamados Y pocos son los ¿De qué te sirve a ti Congregar en una iglesia Si todavía estás en pecado ¿De qué te sirve a ti Congregar en una iglesia Si todavía estás en fornicación En el adulterio Todavía sigue dándole el alcohol ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Por eso Dios te trajo A esta campaña Para que seas libre Una vez por todas Por eso Dios te trajo A este lugar Para que tu vida de maldición Se convierta en vida de bendición Y quiero terminar con esto Mi amado hermano Un día El Señor Sacó mi alma De mi cuerpo Y me llevó para arriba No llegué hasta el cielo Porque me asusté Pero yo vi ese viaje hermano ¿Y sabe por qué? Hoy estoy santificado Apartado del mundo Y del pecado Porque yo al infierno No me voy ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo voy a volver A ese viaje El día que me muera Y voy a decirte algo Los que morimos En Cristo Y en santidad Jamás veremos la muerte Sino que pasaremos De muerte A vida eterna A vida eterna A vida eterna Ante diatrado De los que pasarán De muerte a vida eterna A la luz Que vive Que vive ¿Cuántos quieren el día De su muerte Tener la salvación? Levante la mano Yo voy a contar Hasta tres Si quieres ser libre De las garra del diablo Para prepararte Para el día De tu muerte Para que vendas Hasta aquí al altar Y pidas perdón a Dios Tener la cuenta De uno Con